Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video para ti aquí en YouTube. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido un muy buen fin de semana. Y el día de hoy vamos a hablar un tema súper relevante, el tema de la clarisentencia. Quizá muchas personas han escuchado de la clarisaudiencia o de otros fenómenos que a personas les puede pasar de sentir. Cosas que no ven a simple vista o que otras personas no sienten. Pero ustedes sí. Y la clarisentencia tiene que ver también con eso, con sentir o percibir situaciones o cosas en donde nosotros tenemos ese don. Hay personas que tienen ese don, quizás tú lo puedes tener y no sabes. Y yo te voy a dar algunas características de qué puedes tú percibir, ¿ya? A ver, saber, por ejemplo, cosas mucho antes de que van a pasar. Por ejemplo, que vayan a chocar a alguien de tu familia. Pero tú tienes un presentimiento mucho antes. Y justo sucede eso. Eso quiere decir que tú estás recibiendo esa información mucho antes. Estás recibiendo ondas vibratorias energéticas extras sensoriales a distancia. Entonces, tú ya lo sabes de mucho antes. De mucho antes, ¿ya? Percibir objetos, ambientes, fenómenos, acontecimientos, personas o sentir presencias. También quiere decir que tú puedes tener la habilidad de clarisentencia. Es un don muy común que se usa a nivel general sin darte cuenta. A lo mejor tú tienes eso, pero no tienes idea de cómo se llamaba. Entonces, esta es la palabra técnica que te estoy enseñando el día de hoy. Se manifiesta esto de distintas maneras. A través del instinto, de tu sexto sentido, de las inspiraciones, de sentimientos repentinos, de misión súbita, que de la nada te venga algo a tu mente y tú lo viste. Y a lo mejor eso fue una idea para tú hacer en un proyecto futuro, etc. Son respuestas físicas, emocionales, repentinas, que también tú puedes sentir como alegría y temores, miedos. Que tú lo puedes sentir a través de tu cuerpo físico. A lo mejor un retorcijo en el estómago, una taquicardia pequeña. Porque algo viene y tú estás ahí como muy alerta. También a través de la simpatía y empatía. Podemos sentir y experimentar lo que el otro está sintiendo. Nosotros a veces estamos muy ensimismados en solamente vernos a nosotros mismos. Pero hay mucha gente que es muy empática, tiene ese don de poder ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Y ahí tú puedes decir que tienes también el don de la clarisentencia. Y tú puedes percibir no solamente emociones o sentimientos negativos de la persona. También puedes percibir los positivos. Y eso es muy bueno, porque tú te adelantas a lo mejor a algo. Tú puedes decir, este jefe, por ejemplo, que me tocó, me tinca que voy a tener hartos problemas con él, porque se ve que tiene una energía negativa, unas emociones negativas muy potentes, y capaz que tenga problemas dentro del año. Y justo pasa, es porque tú lo sentiste, lo percibiste mucho antes. Sensaciones físicas como presión, cosquilleo, hormigueo en las manos, en los dedos, en los pies, sentir la cabeza media bombada, a lo mejor un malestar aquí en el entrecejo, sobre todo en el tercer ojo, sobre todo en situaciones puntuales de tu vida. Otros fenómenos que puedes sentir son tirones, empujones, golpes o toques, que nadie te lo está haciendo, pero tú sientes que te tocaron el hombro, tú sientes algo en tu espalda, o que te tiraron hacia atrás, porque a lo mejor justo se te iba a caer algo encima. A mí una vez me pasó el año, hace dos años atrás, me pasó de que yo estaba en la cocina preparando el almuerzo, y recuerdo que sentí un ruido extraño, pero yo pensé que era un temblor, y no le tomé peso, y pasaron como dos minutos, se sintió otro ruido, y yo me acuerdo que en ese momento, fue como que alguien me dijera, tírate para atrás, ahora, y yo de primera no lo tomé en cuenta, y seguí cocinando, y de repente nuevamente sentí esa presencia, y alguien como que me decía, tírate para atrás, ahora, así como, como tan testaruda, y sentí que alguien me jaló hacia atrás, y era porque la campanilla de la cocina, esa grande, que es como un cuadrado, estaba suelta, y se cayó en toda la comida, gracias a Dios, no en mi cabeza, que podría haber sido, y gracias a Dios, fue como la intuición, de que alguien, yo creo que me salvó, como digo yo, un angelito protector, o alguien, es un ejemplo que yo te doy, porque a lo mejor, tú también has tenido esas sensaciones, y quizás no tienes idea, de lo que estás sintiendo, se llama clarisentencia, también conexiones emocionales, como por ejemplo, apego emocional, o conexión emotiva, con otras personas, normalmente, personas en situación de peligro, o de auxilio, es lo más recurrente, cuando uno experimenta, estas sensaciones, ya, así que, este es el video, para ti, porque, era primordial, yo entregarte, esta información, muy importante, para que tú sepas, la palabra técnica, de estas sensaciones, cuando uno percibe, situaciones, personas, a lo mejor, personas mala leche, que le llamamos, personas con energía negativa, vampiros energéticos, que le llamamos, también eso, es una sensación, que tú lo percibes, y tú te anticipas, a los hechos, así que chicos y chicas, si les gustó, por favor, dale like a este video, compártelo con la gente, para que sepa, si tiene un don, una habilidad, o algo por el estilo, que les ayude, a esto, a identificarlo, y quizá, más adelante, yo les entrego técnicas, para desarrollarlo más, que estén muy bien, y bendiciones, que tengan una linda, linda, semana laboral, chao, 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 Gracias por ver el video.